¿Pero qué es esto? ¿El quinto subiendo un vídeo? ¿Un domingo? Sí, Nakamas. Sorprendente cuanto menos, pero bueno, ayer no salí, entonces hoy no hay resaca, entonces hoy hay vídeo. Es una ecuación muy simple. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo vídeo que no sé dónde catalogarlo porque no es nada. Igual un top, igual un top. Maybe a top. Akuma no mis infravaloradas. Realmente ese es el nombre más adecuado. Yo creo que no, pero sí el más fácil para que lo entendáis. La palabra igual tampoco es infravalorada. Viene a ser más bien pues que debido a que lo tiene cierto usuario, igual no la potencia tanto o le da otro tipo de utilidad o lo que sea, pues las vemos como menos eficaces de lo que probablemente puedan ser si usasen todo su potencial. Sí, infravaloradas. Es un clásico pues que al hablar de frutas poderosas pues nos vengan a la cabeza, ¿no? Pues frutas como la de Kizaru, la de Shirohige, la de Kurohige. Ese tipo de frutas pues que están rotas de cojones. De hecho, que Oda tiene que ponerles un límite porque, por ejemplo, la de Kizaru, la de la luz, realmente no va a la velocidad de la luz. Porque si fuese a la velocidad de la luz es que nadie ni con un hack de observación increíble podría parar a alguien que vaya a la velocidad de la luz. Entonces tiene que parar un poco ahí y poner ese límite lógico. Pero hay otras pues que debido a lo que he dicho antes, debido al usuario igual que no le da toda la fuerza o le da otro tipo de utilidad, pues las vemos como peores frutas de lo que realmente son. Hay algunas incluso muy, muy temibles. Y bueno, pues como siempre Nakamas, si me dejo alguna, que segurísimo que sí, porque vamos, puede haber una enciclopedia entera de Akuma no Mis de este tipo del que voy a hablar. Si me dejo alguna, pues ya sabéis lo que hacer, Nakamas. En principio esto va a ser un vídeo suelto, en plan, lo escupo y ya está. Pero si veo que ha tenido buena repercusión, que ha gustado bastante con el tema likes, comentarios y tal, y que en los comentarios aportáis otras frutas que no haya mencionado y que diga, coño, estos sujetos tienen razón. Pues en ese caso lo mismo, hay una segunda parte. No prometo nada porque yo prometiendo soy horrible. Y vamos a dar comienzo ya. Y la primera fruta de todas es la del científico Cesar Clau. Esta fruta ya la he comentado en otras ocasiones, en diferentes vídeos, y es que realmente es un caso complejo, porque esta es una fruta que realmente es posible que se le esté dando la mejor utilidad de todas. La de los gases, en este caso la gas, gas no mide. Cesar Clau tiene la habilidad, bueno, no me la voy a dar de listo, todo el mundo sabemos la habilidad que tiene, ¿no? La de manipular los gases, probablemente todos los gases del mundo. Entonces, esta fruta es idónea para justo Cesar Clau, un científico. Entonces, en ese sentido, se le está dando un muy buen uso, probablemente uno de los mejores usos de todos los usuarios de One Piece. Pero de todas formas, obviamente, One Piece no deja de ser un shonen, y lo vemos más allá de otros aspectos, incluso más importantes, la pelea. Obviamente vamos a ver la pelea, y vimos que Luffy, con un ataque de la tercera marcha, fue capaz de derrotar a Cesar Clau. Eso es porque este hombre, a pesar de que sepa pelear, realmente es un científico. Pero esta fruta, a la hora de pelear, es increíble. Y si la hemos visto ya bastante poderosa en un usuario, como es un científico, que no es su habilidad especial, digamos, pelear, imaginaos que le damos esta fruta a otra persona, como por ejemplo, Trafalgarlo o Chopper. Médicos que también controlarán un poco de tema de gases, y sabrían manipularlo a la perfección, pues, para hacer cosas como las que hacía Cesar Clau, de quitar el oxígeno, pero tal vez, pues, coger y mezclar dos gases. Que, sinceramente, yo de química no tengo la más mínima idea. Pero deduzco que habrá gases que si los mezclas, pues, harán pum. Por ejemplo, yo qué sé, el fuego no estoy seguro. No, el fuego es un... Yo qué sé, tío, no soy científico. Pero bueno, vemos, por ejemplo, que en el caso de Cesar Clau había un ataque que se llamaba Gastanet. Que era, pues, que echaba como un gas y prendía una llama y hacía una explosión de cojones. Pues eso viene de un científico, pero de un luchador, digamos, como puede ser, por ejemplo, Trafalgarlo y juntar su fruta con sus habilidades de espada, pues podría hacer cosas bastante más terroríficas, digamos, de lo que podría hacer la Cesar Clown. Entonces, creo que esta fruta, respecto a combate, es una que la tenemos bastante infravaloradilla. Otra fruta. Y esta, ojo, porque creo que es incluso de las más poderosas de todo One Piece. O sea, me estáis llamando... Probablemente me llamaréis loco, pero yo creo que la fruta de Sugar, que ahora mismo no sé su nombre, de hecho, no sé si existe el nombre de esa fruta, yo creo que es de las más poderosas de One Piece. Lo que pasa es que está muy infravalorada, pues, porque al final lo tiene una niña, pues, que la pobre, pues, no sabe pelear. Pero es una fruta que simplemente, con tocar a la persona, ya puede convertirla en un muñeco que todo el mundo se olvide de esa persona y que ese muñeco puede incluso obedecer las órdenes que Sugar le pone. O sea, la hemos visto en un personaje bastante inútil, digamos, pero que realmente, o sea, casi todo el ejército, digamos, casi toda la mafia de Doflamingo, por lo menos en Tres Rosas, estaba basada en esos juguetes de mierda. Todo por una niñata. Imaginaos que en vez de esa persona, que en vez de esa niña, la tiene alguien con un haki de observación decente o alguien increíblemente rápido. Estamos hablando de una fruta que, si por lo que sea, imaginaos que Kaido está dando la espalda a Sugar, y de repente Sugar le hace tocarle. Nada, nada, es que ni darle un puño. Tocarle por la espalda, en el tobillo, en el dedo meñique del pie, donde sea. Únicamente con tocarle le estaría convirtiendo a Kaido en un muñeco y ya nadie se acordaría de él. Kaido no podría hacer nada y es más, si Sugar le pide, hazme la comida, pues Kaido, como buen subordinado de Sugar, le haría la comida. Y repito, esto porque está en manos de Sugar, pero esta fruta si la damos a Katakuri, por ejemplo, que es súper rápido, tiene un haki de observación increíble y podría esquivar cualquier cosa y tocar, o lo que sea, y es que probablemente estaríamos hablando de uno de los personajes más fuertes de toda la historia de One Piece, si no el que más. Imaginaos que de repente va Sugar y hace a Im, y le dejan la mierda a Im. O sea, ya está, o sea, ni Goroshi, ni Im, ni pollas. O sea, Sugar, nueva reina, diosa del gobierno mundial y de todo el mundo. Es que podría ser así. Ahora vamos a hablar de una que realmente yo creo que no está tan infravalorada, lo que pasa es que la hemos visto tan poco que no le tenemos ese miedo tan extremo que se le debería de tener. Y esta es la de Bartolomiu Kuma. Repito, no creo que sea una fruta que la veamos como una mierda, porque ya sabemos el poder que tiene, pero es que realmente esto es simplemente para hacerles abrir los ojos nakamas de que es una fruta que no sé si a sí mismo se podrá quitar el dolor, pero vimos en Thriller Bar como agarró a Luffy y le hizo pum, y le quitó el dolor, y luego Luffy estaba como una rosita. Si eso se lo puede hacer a sí mismo, es que gana cualquier combate, o directamente, si tiene aliados, por ejemplo, cuando estaba con el ejército revolucionario, si Sabo o Dragon está en la mierda, le agarra, le hace pum, le quita el dolor a la mierda, se lo lanza a un rival, y es que ya está, derrotadísimo. Y por ejemplo, esto, lo del dolor no, pero un ataque, el Urusususok este, que manda a la mierda todo lo que se pone por medio, vimos cómo le dejó a Ors Jr., un puto macro gigante, le dejó en la mismísima mierda, o sea, con un ataque que a Kuma le llevó 10 segundos, o sea, se puso así, pim, 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 comprimió no sé cuánto de aire en una mierdita así, la lanzó y mandó a la mierda al puñetero mayor gigante del mundo. Entonces, esta fruta creo que está muy, muy rota y es sin duda de las más poderosas de todo One Piece. Lo que pasa es que al final se le ha dado a un personaje que Kuma es increíblemente fuerte, pero se le están dando un conjunto de situaciones al pobre de que si primero lo hacen, Ciborg, ahora es clavo, o sea, pues que no puede hacer nada el pobre con esa fruta, pero si esa se la damos, por ejemplo, a Frankie, pues que el mundo tiemble, porque el chalau mental este destruye el mundo, si hace falta. Y ahora quiero comentar una que seguro que el 95% de vosotros, en cuanto os diga el nombre, no vais a saber de quién estoy hablando, y con razón, pero tiene una de las habilidades también que podría ser sin problemas de las que más debería temer el mundo. Y estoy hablando de Shu, S-H-U. Seguramente el 95% no lo conozcáis, cuando os lo enseñe creeréis que, pero este personaje no era de relleno, no es de relleno, es que es surrealista que exista de verdad y tenga semejante poder. Shu es este hombre de aquí, seguramente si lo veis ya os empieza a sonar más, ¿no? Uno que participó en la Buster Call cuando estaban intentando escapar de Ennio's Lobby, que fue el que rompió una katana a Zoro, que tenía la Akuma no Mi del óxido. Y vimos cómo empleaba esa Akuma no Mi en el propio Zoro, o sea, que la agarraba del brazo y se le empezaba a oxidar, o sea, esa fruta es una puñetera locura, o sea, fue capaz de romper una katana de Zoro, con eso ya lo digo todo, y nadie lo tuvo en cuenta, probablemente cuando lo hizo fue como, hostia, qué poderío, pero ya está, al siguiente capítulo se nos olvidó, porque es que de hecho le derrotó Usopp, no, Usopp no, perdón, Shogikin, Shogikin. Pero quiero que veáis que realmente, o sea, es que le agarra a cualquiera y no estamos hablando del nivel de Sugar que le toca y ya está, pero le agarra y a la mínima que le tenga 10 segundos agarrado, es que le oxida todo el brazo, coges, le das una patada al brazo y se te caen pedacitos. O sea, es una locura de fruta, en un personaje probablemente, o sea, probablemente respecto a poder fruta, personaje es la más desechada de todos, incluso la siguiente que voy a comentar que también tiene tela. Y bueno, llega mi momento hater, Foxy el zorro, ese desgraciado. Estamos hablando de una Akuma no Mi, que hace que tus movimientos con un simple rayo se vuelvan más lentos, y que puedas, en ese margen de 10, 15 segundos, 20, lo que dure el rayo, coger y reventarle todo lo que quieras, que el otro no puede hacer nada. O sea, es como si le dices al pausa al enemigo y empiezas a reventarle de hostias. Pero claro, ¿quién la tiene? Foxy el zorro, un personaje que, bueno, que a algunos nos cae bastante mal. A ver, no me cae mal tampoco, me parece un personaje... La culpa igual no es de Foxy el zorro, sino del arco, del Davey Buck Fight, que me pareció lo más aburrido que ha parido madre. Y claro, como el antagonista de ese arco bastante rancio, para mí, fue Foxy, pues le ha tocado cargar con toda la mierda. Pero es que realmente, también Foxy sabemos que no es un personaje especialmente fuerte luchando. Pero tiene, pues como todos los que he comentado atrás, una pedazo de Akuma no Mi, que a la mínima que la tenga alguien poderoso, imaginaos a Sanji. Sanji con la Noro Noro no Mi, creo que se llama Noro Noro, no estoy seguro. Bueno, con la fruta de Foxy el zorro, que coge, le lanza unos rayitos a, yo qué sé, tío, a Katakuri, bueno, Katakuri podría esquivarlos, tío, pero yo qué sé, bueno, pues a cualquier personaje, a Cracker mismamente, coge, se los lanza, y no hay ni galletas, ni soldados de galleta, ni pollas en vinagre, que le salve a Cracker de recibir un flambéi shoot de estos, que hace pa, 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 y que Cracker se vaya a la mierda. O sea, con esa fruta, Sanji mismamente, o cualquier otro personaje, pues probablemente subiría su nivel de poder, pues, diez veces, o sea, elevado a la diez, ¿sabéis? O sea, una locura. Pero no, la tenía que tener Foxy el zorro. ¿Eh, Kira? Foxy el zorro la tenía que tener, ¿verdad? Qué cara de dormida me traes. Y vamos a acabar con otra fruta, que también es bastante poderosa, no en el ámbito de batalla como tal, pero sí de utilidad, y es de este penúltimo arco, que se ha dado el largo, larguísimo arco de Whole Cake. Y estoy hablando de la fruta de Brûlée, la del mundo espejo. Junto a la de Brûlée, se podría añadir la de Mondor, que es la de los libros, y el mundo de los libros, que tiene más o menos una habilidad similar, pero voy a generalizar, voy a juntarlas, y voy a hablar especialmente de la de Brûlée, porque creo que tiene mayor utilidad, al ser un mundo de espejos, donde cualquier espejo de todo el mundo, es un camino pa' ese lugar, pa' el mundo espejo. Y es que desde una simple Akuma no Mi, estás creando un mundo entero, estás creando una vía, pues, en la que te permite viajar, supongamos aquí en el mundo, en el mundo real, de aquí, de España, de Ondarribía concretamente, de donde vivo yo, podría coger, meterme en un espejo, y salir en Colombia, capital Bogotá. O sea, podría, en un momento, sabéis, podría viajar ni mar, ni océano, ni mierdas, o sea, es algo muy estratégico, digamos, es una Akuma no Mi, que para la estrategia, sirve de forma increíble, y lo vimos precisamente, en el arco de Whole Cake, lo vimos, como consiguieron, salir de dentro, del pastel de bodas, que tanto le jodió a Big Mom, consiguió salir de ahí, y todo gracias a esa Akuma no Mi, a la de Brûlée, y luego además, también ofrece, bastante, digamos, como comodín, no solo por el mundo espejo, sino porque permite reflejar a las personas, como vimos al principio, en el Bosque Seductor, que había una copia de Sanji, o que había un Luffy, que copiaba al propio Luffy, y eso la verdad, es que yo creo que también, es bastante, bastante comodín. La cosa, es que la tiene Brûlée, y ha sido muy útil en este arco, pero no precisamente por Brûlée, sino porque tenían a Brûlée agarrada, y eran los Mugiwaras, o quien fuese el poseedor de Brûlée de turno, quien la usaba, gracias a Brûlée, pero realmente Brûlée, no se aprovechaba tanto, de esa Akuma no Mi. Para los que habéis visto Naruto, por ejemplo, no sé si conocéis de Obito, el Kamui, sabéis, que manda como a una dimensión, a una dimensión random, pues que es solo suya, pues en este caso sería lo mismo, o sea, podrías en ese mundo espejo, guardar un montón de cosas, o sea, si fuese Goldranger, podría guardar el One Piece, ahí, en el mundo espejo, o podría guardarse un Road Poneglyph, en ese mundo espejo, y no lo pilla, ni Dios. De hecho, ahora que lo pienso, debería haber hecho Isooda, En plan, el Road Poneglyph que tenía Bismo, sería la hostia, que lo hubiese guardado en el mundo espejo, o sea, bueno, Luffy y compañía lo habrían conseguido, pero es una forma de guardarte, vamos, o sea, con casi garantía, que no te va a robar nadie, el Road Poneglyph, estando ahí. Pero bueno, Nakama, es que me voy más por las ramas, que un mono. Simplemente quería haceros ver, pues que, hay Akumas Nomis, también, que no solamente son ultra mega super útiles, en el ámbito de batalla, sino también en el ámbito estratégico, como pueden ser la de Mondor, o la de Brulé, en este caso, y habrá muchísimas más, que repito, obviamente, no voy a meter aquí todas, así que me las ponéis en los comentarios, Nakamas, y, en principio, este vídeo ya estaría por terminado, es un vídeo algo diferente a lo normal, ¿no? Al rincón del Nakama, preguntas y respuestas, debate, tal cual, así que, si os ha gustado Nakama, ya sabéis, ahí tenéis el super mega botón de like, y aún más importante, el de suscribiros, es que si no le estáis Nakamas, pues no sé a qué esperáis Nakamas, y bueno, pues nada más, un saludo Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.